Tome este video Porque hay una Un fenomeno muy Muy curioso Que ha estado ocurriendo Ahora que mi esposa Esta embarazada Ella esta descansando Sus pesecitos porque se le hinchan Por el embarazo Pero lo curioso no es Lo curioso es que De unos Últimos mesecitos para acá Son las hembras Las que están al lado de ella Incluso Lo que nunca se suben ahí Están a la cama con ella Ahí Se quedan Muy muy al pendiente De ella Aquí vemos Y eso Es constante La están acicalándola La están atendiendo Tienen unos cuidados Muy especiales Muy especiales La verdad que Se los comparto amigos Muchos van a A decir que Porque permito Que ellos estén aquí en la cama Realmente no es diario Pero Pero es algo muy 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 curioso Que Las hembras Las hembras Son las que tienen que estar Son las que tienen que estar Al lado de Maru Y para donde vaya La están acompañando Falta un mes Para que llegue nuestra bebé Está direct Esta es la ancianita de la casa Romina 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 Aquí Grecia Madonna Si me gustaría escuchar sus comentarios Amigos De veras Porque Esto Esto Se me hace muy 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 curioso Porque Si va mi señora Hacia la cocina Van las hembras Si se acuesta mi señora Alrededor de ella Están las hembras Me gustaría escuchar sus comentarios Quiero un minita Direct 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 Y aquí están Ahí Así se quedan Al lado de ella Cuidándola No se le desprende Esto es un boxer Señores Esto es un boxer Pero nunca había visto La conducta de las hembras Donde le dispara una cámara Hacia la mujer embarazada ¿Casualidad? ¿Ustedes qué dicen? Muchas gracias Por ver los videos Mándenme sus comentarios LuisVidal32 Arroga Hotmail Punto com Muchas gracias